¡Muy buenas juegones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, la serie Monoblogs. Estamos en el capítulo número 98 y nos vamos a poner a trabajar. Tengo una idea, a ver si me sale. Lo que quiero hacer ahora es la refinería. Pero bueno, ya os digo, no sé si me saldrá. Vamos a intentar hacer una cosa, intentar hacer una refinería simétrica. Y eso es complicado. Necesitamos en principio... Bueno, a ver. Tenemos esto por aquí que nos va a tocar las narices, pero tengo una solución. En caso de que esto nos toque las narices, lo vamos a subir aquí y pondríamos otro a la misma distancia para mantener un poquito la coherencia y hacer esto simétrico. Pero espero que no. Espero no necesitarlo. Entonces vamos a poner esto así y vamos a poner esto simplemente por tomar medidas. ¿Ves? Ahí lo invadimos. Y aquí lo tenemos... Ahí lo tendremos más o menos rodeado y es el espacio que deberíamos dejar. Vale, ahora la refinería, si la ponemos ahí y aquí dejamos uno de espacio y ponemos uno aquí y aquí necesitamos 12. Necesitamos 12. Vamos a dejar ese espacio también ahí. Uno por aquí por el medio, otro por aquí por el medio, otro por aquí por el medio. Realmente necesitamos 10, pero bueno. Por hacerlo simétrico vamos a poner las 12. Vamos a poner las 12. Bien, y las refinerías entonces necesitan, dependiendo del proceso que le pongamos, que le vamos a poner el procesamiento avanzado de petróleo, evidentemente necesitan agua. Necesitan agua y necesitan el petróleo. Esta, a ver, bueno, puedo pasar por unas, no puedo pasar por otras, está claro. Vale, vamos a poner esto así. Y entonces, entonces, para hacer esto simétrico, lo que pasa es que los fluidos no son simétricos, tendría que entrar uno por un lado, uno por un lado y el otro por el otro. Vale, esto hasta aquí va bien, esto hasta aquí va bien, esto hasta aquí va bien, imposible llegar, y esto hasta aquí va bastante bien. Bien, entonces, vale, si ponemos esto así, si ponemos esto así, y ahora lo copio, deberíamos poder hacer lo mismo abajo. Vale, y aquí simplemente tendremos que poner esto así, así, esto aquí, esto aquí, y esto acá. Vale, el agua es fácil, el agua en principio es fácil, porque simplemente haciendo lo que hacemos siempre, pues deberíamos poder traérnosla. Esto ya también debería ser fácil. A ver, esto por aquí, esto por acá, y no sé dónde me ha dejado el petróleo, que tendría que ir por algún sitio de estos del medio, pero estos sitios del medio los tengo bastante ocupados. Vale, esto viene hasta aquí, esta va a venir hasta aquí, me parece que aquí vamos a tener un pequeño problema, porque esto se queda aquí, vale. Vale, vamos a tener un pequeño problema ahí. Vamos a tener un pequeño problema ahí, y es que esto está, esto está un poquillo complicado. Hombre, podemos siempre innovar un poco y traernos la electricidad por otro lado, y ya está. Hacemos algo así, pero ya os digo, toda esta zona se nos va a complicar, pero bueno, espero y deseo, espero y deseo poder hacerlo de la mejor manera posible. Vale, esto en principio va a venir hasta aquí, y esto tendría que seguir hasta abajo. Vale, ahí tendríamos petróleo, vamos a intentar hacer esta cometida igual que la anterior. Vale, esto quizá me gusta más si lo hacemos aquí, y esto quizá me gusta más si lo hacemos así. Bueno, más o menos, más o menos lo vamos llevando, es complicado, es complicado, pero más o menos lo vamos llevando. Tenemos ahí una cometida de petróleo, todo esto tiene petróleo, entonces dijimos que por hacerlo simétrico, claro, el largo debería ser este, y el corto sería el del agua. Vale, que aquí nos da un poco más igual, pero, bueno, también se las trae. Vale, con la electricidad, mira, aquí tenemos suerte que podemos pasar justo hasta abajo. Vale, esto vendría hasta aquí, esto por aquí, esto vendría aquí, esto vendría aquí, y esto vendría acá. Vale, tenemos petróleo, que era al menos lo que yo pretendía. Tenemos que traernos electricidad, así que esto también lo vamos a poner. Pues algo así. No sé si aquí en el medio nos cuadra bien, pero bueno, así de momento nos va cuadrando, y esto debería ser aquí, 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 y aquí. Vale. Vale, estas tuberías, perdón, esto lo vamos a poder sacar de aquí. Claro, yo estoy siendo muy optimista, pensando que esto lo voy a poder después desdoblar aquí, y que nos va a quedar bien. Y que todo lo demás que necesitamos hacer, básicamente lo que más necesitamos hacer son circuitos rojos, y que pueden ir por aquí por el medio, que no las tengo yo todas conmigo. No las tengo yo todas conmigo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bien. La pena, esto seguramente en la expansión se pueda girar, pero ahora mismo no podemos girarlo. Vamos a ver, y vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, si yo pongo esto aquí, creo que puedo poner una bomba costera como esta, y ya llenamos esto de agua, y ahora lo rellenamos, y aquí no se ha visto nada. Y esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar, y si yo pongo, hago el mismo truco, pero esta vez tenía que ser uno más aquí. Bueno, bueno, rellenamos, bomba costera, y tenemos petróleo en todos lados, pero me falta rellenar esto aquí, y esto acá. Vale. Ya tenemos las refinerías operativas, de hecho, estas están funcionando, y estas no, porque no les he puesto el petróleo aún. Imposible llegar, pero ahí lo vamos teniendo. Ahí lo vamos teniendo. Vale. Ahora el tema es, ahora el tema es, uno, dos y tres, y aquí uno, uno y dos, aquí uno, dos, y aquí uno, y aquí tres. Vale. En principio esta es la complicada. En principio esta es la complicada, pero creo que vamos a poder hacerlo, más o menos bien. Vale. Ahora tenemos que comunicar todo. Hombre, la verdad es que queda chula, ¿eh? Queda bastante, bastante chula. Vale, esto llega hasta aquí, que era uno de los problemas que me temía que podíamos tener. Vale. Y esto seguirá después por aquí, que ya veremos cómo hacemos. Vale, vamos con esto, vamos con esto, y esto también tiene que seguir, y esto también tiene que seguir. Y esto va a tener que seguir, esto va a tener que seguir, y esto va a tener que seguir. Vale, entonces, una vez que tenemos esto, me imagino que lo podemos copiar en todos lados, que nos cuadra todo, y nos va quedando bien aprovechado el espacio. Vale, lo único, ahí sí que, ya sé que estoy dando vueltas, pero aquí sí que esto no lo necesitamos, este tampoco, y este tampoco. Hombre, a ver, ¿podemos ahorrar más espacio? Podríamos hacerlo de otra forma, pero iba a ser complicado, me refería a esto, a lo mejor lo podíamos alargar uno más, o este aquí, pero bueno, luego con esto tendríamos problema. No, 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 vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, que es como lo he hecho toda la vida, y es como me funciona. Vale. Ahora el tema es, el tema es, necesitamos por un lado, el petróleo pesado, el petróleo pesado, podemos poner algo así, esto ya sí que es de prueba, lo otro más o menos lo tenía claro, pero esto ya sí que es de prueba, incluso, creo que en vez de aquí, vamos a ponerlo, un espacio más, no sé si ahí, o casi lo prefiero aquí, pero porque un espacio más, pues para dejarme sitio para pasar, básicamente este sitio por aquí, me puede, vamos, dar la vida, entonces llenamos esto de petróleo pesado, esto viene, hasta acá, esto viene hasta acá, y esto viene hasta acá, y podemos llenar esto de petróleo pesado, vale, hasta ahí no tenemos demasiado problema, necesitamos, ahora llevar el petróleo ligero, a otro sitio, pero también necesitamos, tres plantas transformadoras, de petróleo pesado, a petróleo ligero, vale, entonces, necesitamos tres de estas, y tendría que contar con agua, y a lo mejor estas, las podemos enganchar, ya justo aquí, o un poquito más abajo, uno, dos, y tres, vale, a partir de aquí rompemos la simetría, y estos van a ser de petróleo pesado, maldita sea, es que no cuadra, no podía cuadrar medio bien esto, no, tiene que hacernos la jugarreta, vale, esto puede venir hasta aquí, esto puede venir hasta aquí, y ahí podemos tener agua, ahí podríamos tener agua, pero claro, esto también me gustaría, que en vez de ahí, fuese uno más, claro, y ahora, para enchufar esto, habría que ver, bueno, vamos a probar, vamos a probar, petróleo pesado, petróleo ligero, y esto a lo mejor, ahí tampoco nos cuadra, pero bueno, nos cuadraría aquí, vale, o sea que estos tanques, vale, estos tanques podrían venir así, estos tanques podrían venir así, y ahora, lo que puedo hacer, es poner una bomba de fluidos, para impulsar esto, esto va para arriba, siempre, siempre, siempre va para arriba, y esto lo puedo poner así, y desde aquí, mandar esto, a donde haya que mandarlo, vale, porque esto no se está llenando, porque ya hemos llenado lo suficiente, entonces vamos a poner, una, dos, y tres, vale, poniendo esto así, esto para aquí, esto para acá, poniendo esto así, esto así, y esto vendría, aquí, y acá, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, bien, 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 podemos poner electricidad a esto, hasta nos cuadra medio bien, ahora ya, la hemos liado, hombre, no me dejes quedar mal, así con una de estas, no me dejes quedar mal, vale, pues no sé cómo lo vais viendo, pero de repente, tiene bastante buena pinta, y ahora necesitamos producir, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago, necesitamos nueve, de petróleo ligero, gas de petróleo, entonces, entonces, se me ocurre, vale, que todo esto, puede salir así, y podemos mandar esto, a ver cómo lo podemos hacer, tengo estos por aquí, claro, es que ahora, se me complica un poquillo más, si pongo los depósitos por aquí, también podría ser, pero tendría que ser algo, diferente, de hecho, esto casi me cundía más, que fuese aquí, porque así mandaba, esto, para acá, a ver, y esta, esto puede venir, hasta aquí, y podemos venir así, y esto puede venir, hasta aquí, y esto puede venir así, vale, entonces, 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 si yo pongo, un depósito aquí, y otro aquí, esto se llenará, y esto se llenará, de, el petróleo que necesitamos, vale, porque esto también va a ir para arriba, o sea, todo esto, va a ir para arriba, el tema ahora, es que una vez, que tenemos esto, tenemos que convertir, tenemos que sacar, el petróleo ligero, o sea, el gas de petróleo, vale, este lo podemos poner así, y esto lo podemos poner por aquí, y no debería fallar demasiado, pero hasta aquí no llegamos, llegamos casi, 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 pero no llegamos, vale, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Esa es la pregunta del millón, pongo otro de estos por aquí, y entonces, pongo estos por acá, vale, vamos a probar, esto sería, de petróleo ligero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, me parecen muchos, y nos venimos muy lejos, sí, pero están los nueve, están los nueve, esta no es nueve, vale, entonces, aquí podemos utilizar la misma técnica que hemos utilizado, hasta aquí, y esto todo, podemos copiarlo más o menos, de hecho, la que tendríamos que copiar sería esta, la que tendríamos que copiar sería esta, vale, lo he puesto, lo he puesto bastante, 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 pero que bastante, relajado, o sea, tengo mucho espacio, por aquí podríamos hacerlo, para poner todo petróleo, del que fuese, ¿sabes? del petróleo, o sea, depósitos de petróleo ligero, de gas de petróleo, perdón, de gas de petróleo, del gas, sí, esto podemos ponerlo, ay, vale, si pongo esto aquí, no me llega, pero si pongo otro, a ver, esto en principio, tampoco tendría que conectarse así, esto, la idea es que te conecte esto ahí, y el siguiente, te conectas aquí, y esto, pues podemos conectar aquí, podemos conectar aquí, podemos conectar cada dos, por ejemplo, es una forma de verlo, vale, esto ya, aquí me lo quitas, y aquí, si seguimos poniendo agua, lo tenemos, vale, y esto ya, hasta aquí, y ahora tenemos que acumular, que yo creo que lo voy a hacer así, ponemos un mogollón de depósitos, y ya está, ponemos un mogollón de depósitos, y ya está, no nos complicamos la vida, vale, y todo esto ahora, es el gas de petróleo, que ya veremos por donde lo sacamos, que a lo mejor va una tubería por aquí, o yo que leche sé, el tema es que nos cuadre, tenemos que sacar, el gas de petróleo, que ya tenemos aquí, tenemos que sacarlo a algún sitio, hombre, esto ya sería la leche, si viene así, y viene por aquí, y podemos ponerlo, pues a lo mejor aquí, y ponemos todo esto por acá, pues hasta nos podría cuadrar bastante bien, vale, que lo he dicho, que dejamos mucho, 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 pero que mucho espacio por aquí, desaprovechado, pero yo que sé, yo que sé, pues mejor hacerlo así, que no sé, lo tenemos más o menos simétrico, después todo esto, podríamos volverlo a copiar, es mi idea, a ver, estoy ahí encerrado, y no quiero copiarlo todo exactamente igual, esto quítamelo, esto de momento lo podemos dejar, aquí no llega electricidad, ¿por qué? ¿por qué tengo todo esto parado? ¿de dónde viene este cable eléctrico? para tenerlo parado y sin electricidad, uy, pues la cosa se nos complica, esto venía de la defensa que teníamos aquí, y no lo tenemos conectado a ningún, jolín, mira todo lo que tenemos desconectado por acá, y simplemente poniendo, bueno, pues no es simplemente, poniendo uno o dos de estos, deberíamos tener electricidad ahí, que me imagino que esto, tampoco tardará mucho en ponerlo, está un poco mal, colocado, pero bueno, me da igual ahora, me da igual, me da igual, lo que quiero es tener electricidad en toda esta zona, y quiero despejar este bosque de aquí, y, esto sí, ahora funciona, vale, y teníamos el Ori Eraser, que, que no es que nos viniese mal, esta piedrecita que tenemos aquí, no es que nos viniese mal, pero bueno, vamos a quitarla, vale, y ahora, ahora sí, espera, 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 vamos a hacerlo completo, vamos a hacerlo completo, y simétrico, eso es lo importante, hacerlo completo y simétrico, bueno, en principio la simetría sí que la tenemos, porque nos la da esto, vale, entonces ahora, venimos todo por acá, tiqui 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 tiqui, tiqui tiqui tri, madre mía, esto con que no funcione, voy a flipar, voy a flipar con que no funcione nada de esto, vale, copiamos con la F, no, con la G, con la G sí, con la G sí, bueno, la refinería ahí la tenemos, y esto debería ir ahí pegadito, y si no fuese por algún problema que tenemos aquí, debería estar todo perfecto, y tenemos que utilizar este espacio, seguramente me venga más para acá, seguramente me venga más para allá, porque si no, no vamos a tener espacio para poner todo lo que nos queda por poner, pero bueno, en principio esto lo irán pegando, la electricidad debería llegar a nuestros robopuertos, este radar estaría bien integrarlo, pues mira, quizá no tengamos demasiado espacio aquí, pero lo que sí que tenemos espacio, es por ejemplo en esta zona, el radar lo podemos poner aquí, vale, te doy electricidad, y así, poco a poco, poco a poco, poco a poco, voy a poner electricidad también a esto, y la idea sería también ponerle electricidad a esto, no sé si sacándola desde aquí, vale, vamos a hacer una cosa, voy a dejar que esto se vaya construyendo, y cuando esté construido, vengo y seguimos, vale, así que un segundito, ahora estamos aquí, todavía no han puesto todo lo de abajo, pero es que me puede la impaciencia, y quiero ir haciendo esto, a ver si lo dejo más o menos, ya he calculado la distancia, este es el medio, era fácil de calcular, porque si tenemos esto en el medio, pues entonces fijaros por dónde va la línea, uno por arriba, otro por abajo, por lo tanto, para hacerlo simétrico, ya os digo, estoy aquí con la simetría a tope, pues creo que vamos a tener que hacer algo así, vamos a poner, esto es para hacer plástico, incluso, creo que lo vamos a dejar, en vez de ahí pegado, vamos a dejarlo aquí, vamos a juntarlo de dos en dos, y ahí está, porque así creo que nos cabe, esto perfectamente para aquí, esto perfectamente para aquí, y, pues esta, nos toca un poco más las narices, pero lo podemos poner así, y aquí en la parte de arriba, pues deberíamos poder hacer lo mismo, en, ¿cómo se llama?, en, en la base del tier 1 tuvimos problemas con esto, pero creo que en esto va solucionado, de hecho, estas cintas pueden llevar hasta, 30 objetos por segundo, que en un minuto serían 1800, y el plástico, pues no sé cuánto vamos a hacer de plástico por minuto, pero bueno, en principio podríamos llevar hasta 3600, sin demasiado problema, el plástico necesita carbón, que va a llegar hasta aquí, el carbón, si no me equivoco, este no está filtrado, pero este tampoco está filtrado, vale, por aquí traíamos una línea, directamente con carbón, o sea, que si lo filtramos, si, si filtramos el carbón aquí, lo ponemos, prioridad de salida por la izquierda, y el filtro es el carbón, pues podemos hacerlo fácilmente, vale, el tema es, por donde traemos, por donde traemos, no sé si desde aquí, o desde aquí, bueno, el tema, el de tema, nada, esto tendrá que ir, a ver, casi que va a ir en estas, casi que va a ir en estas, sí, ahí va a venir, todo lo que es, el gas de petróleo, entonces, juntamos estas, juntamos estas, y sería esta última, juntamos, y esto va así, entonces, el carbón, pues tiene, tenemos que hacer, un pequeño, bueno, esto lo podemos hacer así, ahora, filtramos aquí, de nuevo, vale, por hacerlo un poquito, más chulo, sí, 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 así queda mucho mejor, filtramos esto por aquí, y aquí, nos traemos, el carbón, vale, entonces, carbón para aquí, carbón para aquí, carbón para aquí, carbón para aquí, y carbón para acá, la salida de esto, la vamos a poner aquí, 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 y por ejemplo, aquí, y esto también, aquí, 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 y aquí, mi pregunta es, si esto lo ponemos así, no sé lo que va a hacer, y esto, ay, pues, pues a lo mejor, sí que no estaba mal, echarlo un poquito, más para atrás, bueno, no pasa nada, salimos con, salimos por abajo, y ya está, salimos por abajo, y ya está, vale, esto lo ponemos así, bueno, de momento, no me lo pongas así, esto, ponlo así, filtramos el carbón, por la derecha, filtro de carbón, esto lo llevamos así, y entonces, esto ahora, lo llevamos todo, así, y no deberíamos tener problemas, problemas con el carbón, no deberíamos tener demasiado problema, con el carbón, vale, nos falta, el gas de petróleo, que esto tendría que venir aquí, y esto tendría que venir aquí, esto lo vamos a conectar, así y así, y yo, casi soy, partidario, de poner el gas de petróleo, que salga desde aquí, y sale el gas de petróleo, desde ahí, lo cebamos, vale, y ya tenemos plástico, el problema es este, esto es lo que me temía, que solo va a ir por un sitio, solo va a ir por un sitio, entonces, si hacemos algo así, vale, podemos hacer algo así, y este, me va a fastidiar, este me va a fastidiar, porque claro, hombre, podemos hacer esto, podemos hacer esto, y esto lo sacamos así, hombre, y ya está, de todas formas, este es el, el que tal, porque una vez que, por aquí vienen por los dos lados, esto ya lo, lo, ¿cómo se llama? ya lo hace automáticamente, me refiero, ya, ya lo lleva por las dos cintas, bueno, esto no me termina de convencer, a lo mejor, es que la salida está bien, el espacio está bien, a lo mejor deberíamos echarlo, un pelín para allá, pero bueno, a ver si termina también todo esto, y ahora, eh, lo más complicado, que tendríamos que hacer, es, con los circuitos rojos, los circuitos rojos, sí que déjame inspirarme, en esta, creo que era, ¿verdad? era esta, tenemos, esto, es que esta es la mejor solución, vale, tenemos que traernos el cobre, que lo tenemos aquí arriba, o sea, que esto de cobre, tiene que venir a más sitios, vale, lo podemos sacar desde aquí, traerlo por acá, o sea, que vamos a ver, máquinas de ensamblaje 2, esto podría venir, hasta aquí, no, incluso, incluso lo podemos aprovechar, incluso lo podemos aprovechar, vale, esto sería algo así, 2, 3, 4, 5, por cada máquina de estas de cobre, si ponemos una de cobre, esto hace 2 de cobre por segundo, y las de circuitos rojos, es que no me acuerdo cuánto era, consumen 4 de cobre cada 6 segundos, o sea, que si ponemos 4 de cobre cada 6 segundos, o sea, que cada segundo, consumen 3 de cobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, serían 6, vale, esto sería la configuración, más o menos, y el, a ver, esto necesita plástico, cobre, y circuitos rojos, ya que esto incluso, lo podríamos poner así, esto lo podríamos poner así, y la electricidad, vale, podría venir algo así, no sé si es esta la solución, no sé si es esta la solución, pero bueno, podría ser, podría ser, podría ir funcionando, pero tengo que pensarlo, vale, porque después, ¿dónde sacamos los circuitos rojos? Esa es otra pregunta, pero bueno, creo que podría ser algo así, vale, llevamos 12, y necesitamos 80 de circuitos rojos, vale, llevamos 12, flipas, vale, esto, si lo ponemos así, esto lo podemos poner así, así, esto lo podemos poner así, así, y esto lo podemos poner así, así, vale, vamos a traernos el cobre, y tenemos que sacar los circuitos rojos, bueno, y esto también necesita circuitos verdes, o sea, que necesitamos, necesitamos varias cosas, no, así no va a poder ser, así no va a poder ser, esto tiene que venir uno más para acá, seguro, uno más para acá, seguro, y luego, es que si no, si lo ponemos así, necesitaríamos, una línea de salida, de circuitos rojos, una línea de entrada, y otra línea de entrada, con el cobre, y así no lo podemos hacer, porque de línea de salida, vale, podemos hacerlo, la línea de entrada, bueno, también podríamos hacerlo, también podríamos hacerlo así, y esto puede venir así, o sea, que por aquí serían circuitos rojos, por aquí vendría el cobre, voy a probar, voy a probar, pero no me termina de convencer esto, vale, vamos a cortar aquí, esto lo dividimos en dos, entonces uno viene por acá, y el otro, lo mandamos por aquí abajo, algo así, y nos viene el cobre hasta aquí, vale, y la salida de circuitos verdes, en vez de así, habría que hacerla al revés, esto tendría que ser algo así, ¡ay mamá! a ver, que tampoco sería demasiado difícil, es simplemente, girar todo, girar todo, girar todo, y aquí, aquí es donde tenemos ya, la zona un poquito más compleja, bueno, hay que deshacerlo todo, hay que deshacerlo todo, y a ver por donde mandamos los circuitos verdes, a ver por donde mandamos los circuitos verdes, pero bueno, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo, a ver, si le damos salida a los circuitos verdes, pueden venir, chocar con esta, tendría que ir por la parte de abajo de esta, y le damos salida, aquí a, el cobre vendría por aquí, los circuitos verdes tendrían que venir aquí, o sea no, esto es más o menos inviable, casi, 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 esto puede que no sea el sitio adecuado, pero casi, casi, casi lo tengo, lo que pasa es que el plástico, evidentemente no puede venir por aquí, hombre, el plástico, espera, 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 el plástico, si le damos la vuelta, en vez de sacarlo por aquí, lo sacamos por acá, y, y ya está, dejamos esto libre, para juntar los circuitos rojos, juntamos el plástico, con los circuitos verdes, y el cobre si va por una sola línea, ya lo tendríamos, vale, pues creo que ya lo tengo, voy a preparar todo esto fuera de cámara, ya me visteis como traía todo el material por aquí, pues así que, habrá que seguir haciendo lo mismo, lo dejaré preparado para el próximo episodio, y veremos como ponemos todos los circuitos verdes, perdón, todos los circuitos rojos, como terminamos de hacer, o como hacemos la salida de los circuitos verdes, y todo eso, de momento vamos a dejarlo por aquí, dejarme darle una vuelta, y lo voy a traer, pero creo que ya tengo la inspiración, espero que os haya gustado este capítulo, si es así, los likes agradecen, suscribiros al canal, para no perderos ningún contenido de Factorio, la serie Monoblogs, ni de otras series que tenemos en marcha, y yo me despido, ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.